bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos el impactante caso de un joven el cual es acosado por un ente sobrenatural en su casa así como otros impactantes vídeos paranormales lo que verás simplemente no lo podrás olvidar comenzamos uno de nuestros seguidores nos envía el siguiente vídeo en paraguay unos turistas captaron un suceso impresionante que se produjo en el cielo vamos a ver lo que registro uno de nuestros seguidores nos comenta que en el lugar donde trabaja hace algunos años falleció uno de sus compañeros al caer del balcón del edificio desde entonces sucesos extraños han ocurrido en ese lugar uno de ellos fue captado por la cámara de seguridad este es el documento ese es el documento Nuestra seguidora Vicky nos envía el siguiente caso Nos comenta que el lugar donde trabaja ocurren eventos paranormales bastante aterradores Uno de ellos fue captados por la cámara de seguridad Donde la sombra de lo que parece ser una pequeña niña Se deja ver frente a uno de los guardias Vamos a verlo Ahí a un lado está hermano No, por tu cámara, por tu celular Ahí está el de medio de los tres, el de medio Ahí está enfrente de ustedes, tres Como te lo está distorsionando en el celular, viste Ahí viste Como te lo está distorsionando Como se mire copio Ahí a un lado está hermano Ahí está el de medio de los tres, el de medio En Chihuahua México un joven comienza a vivir un verdadero infierno en su casa En donde una fuerza paranormal lo acosa constantemente Uno de esos eventos logró grabarlo en video Y esto fue lo que registro Estoy en la casa otra vez y... Se escuchan ruidos, machine Se escuchan ruidos, machine Mira la búsqueda ya está en la casa Para escuchar ruidos, muchas veces Cubreles pero en el cual lo consta Unos Prinzos ances Viste T Pence Lo above En In auch Am M No, no, no. No hay nadie en la casa. Estoy en cama desde hace días. Estaba viendo la tele y se empezó a escuchar ruidos. No hay gente. No hay gente. No hay gente. No hay nadie en la casa. No hay gente. 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 hasta la próxima